¡Gracias! 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 No darem vi vida nadie, no darem vi vida nadie más prejuve No darem y amor a nadie más prejuve No daré mi amor a nadie más que Dios No daré mi amor a nadie más que Dios No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más que tú Y a su nombre Alaba a Dios con todo tu corazón Te alabamos a Dios Te alabamos Gracias, gracias, gracias Jesús Que estoy en la iglesia con Dios hermanos Hermana Escolúbete que estoy en la iglesia con Dios